No sé una quena, un charango y un tambor Todo te grita la... ¡Cholito! ¿De dónde llegaste tú? ¡Cholito! Todo te creela... ¡Cholito! Que naciste en el Perú La, 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 la ¡Uy! La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Uy! La, 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 la ¡Cholito! Los indies y dos pastores, trigo y quinoa llevarán Los indies y dos pastores, trigo y quinoa llevarán José y la Virgen María, buena chicha, tomarán José y la Virgen María, buena chicha, tomarán Todos te gritarán, Cholito, ¿y dónde llegaste tú? Cholito, todos te creerán, Cholito, que naciste en el Perú La, 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 la ¡Uy! La, 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 la La, 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 la